Hola que tal, soy Luis Amenábar, Larriero, hoy vamos camino a Andacoyo, un pueblito minero que está cerca de Serena, de la Serena, Coquimbo, Ovalle, está justo en la mitad, llegué con la motito, se cortó bien, el día está quesito, hay súper pocas nubes, hace frío, ahí está la iglesia, que es el casco antiguo del pueblo, ahora vamos a ir a una vuelta para allá, para mostrarles como una faena minera desde afuera. Ahí se alcanza a ver un observatorio astronómico, no sé si es el Cerro Tololo o Gémini, que pertenecen a Aura. Esta es la mina Carmen de Andacoyo, se alcanza a ver allá abajo las palas, pero no hay camiones, con la lluvia quedó demasiado repaloso, así que no hay faena hoy día. Hay una pala, ese es el fondo minas, así se va trabajando el cerro para que no se desmorone cuando se empieza a avanzar hacia abajo. Estoy en una placita que hay en Andacoyo, un paseo peatonal, al lado del río, ahí está. Estamos en una planta de molienda de oro, aquí traen las piedras y aquí están los trapiches. Entonces aquí se ponen las plaquitas aquí a los lados, esos son de inoxidable ¿no? No, de cobre. De cobre. Esta es la amalgama con un matoque, en lo oscuro. Ya. Entonces uno va echando la piedra, el trapiche muele y se empieza a pegar ahí en la plancha. Cada 12 horas esta chica se le pasa una goma de esta a la plancha y se saca el oro. Se le va a pegar la goma y para sacarle el oro. Ya. Y esto se estruja, ¿no? Se estruja y empieza a salir la pelotita amalgama con el mineral. Estos son los antiguos socavones, donde se guardaban los explosivos y los detonadores para la minería. No es lo que habitualmente se usa ahora, pero el pirquinero y la pequeña minería siguen funcionando así. Son como 100 metros o algo así para adentro. Estas son las saldas de explotación. Está todo parado porque no hay electricidad. Todo parado. Todo parado, aprovechando hacer mantención. Y aquí están reparando un trapiche. Allá atrás se ve la iglesia grande. Que es una iglesia que es completa de madera. Uno de los pilares y pareciera que fueran de... De mármol o algo así, ¿no? Pues todo madera. Y allá atrás está la iglesia chica. La iglesia chica de Andacoyo. Andacoyo es un pueblito minero. Debe tener unos... 11.000 personas, una cosa así, 11.000 habitantes. Y está alrededor de... Una hora, una hora y media de la Serena. Aquí vemos que la basílica... Es el Basílica Menor declarada Monumento Nacional el 21 de mayo de 1984. Vamos a ver qué tal es la iglesia de Andacoyo por dentro. Todo madera. Hola, buenas. Buenas. Esto que está aquí es el Anda de la Virgen. Y lamentablemente acá no vamos a poder pasar a la gruta. Que es donde se supone encontrar la Virgen de Andacoyo. Que está cerrado, así que... No pasar. Así que no vamos a poder ingresar. Vamos a ver... Todo eso de... Es pura madera. Pareciera que fuera... Granito o algo así. Y nada. Todo madera. Aquí tenemos un poquito de historia. El Templo Grande que fue por donde pasamos recién. Que data del año 1893. Ahí se terminó. Y empezó la construcción en 1873. Vamos a comer una churrasca acá en... Con una señora que vende churrascas acá en el camino. En la curva. Así que todo el mundo para acá. Ya es famosa por las churrascas que hace. Claro, y ahí usted ahí lo va trozando y lo va... A mí me conviene venderla. Harta masa. ¿Cuánto tiene ahí? ¿Buenos kilos de harina? No, no, no. No, no, no. Más. Eso va a estar bueno. Va a estar bueno. Tendrías que llevarte tu negocio, Becho. Vendrías churrascas en moto. Eso, eh. Vamos a vender churrascas en moto. El arriero tenía que llevarte unos kilómetros con chupaya. Te ponías fuera, eh. Como se ve cuando se cansa la tonta. Entonces, ¿por qué el arriero? Ahí anda en moto. ¿Y cómo se llama la moto? No tiene nombre. La yegua, po. La bautizaron allá en la punta del cerro en la cruz de Andacoyo. ¿Cuál era su nombre? Patricia Milla. Patricia Milla. Haciendo la churrasca. De Andacoyo. Aquí está la churrasca con queso cabra. El tonto pedazo de queso cabra, eh. Ya, amigos. Eso fue el viaje por Andacoyo. Estamos terminando la churrasca. Y viene nieve. Nos vemos una próxima. Chau.